Amigas y amigos todos, les saluda con aprecio el Secretario de la Comuna, Alejandro Ruz. El Ayuntamiento de Mérida se ha caracterizado por estar abierto a escuchar y valorar las expresiones de la ciudadanía respecto de los temas que son de interés general. En este sentido, quiero informarles que el Ayuntamiento de Mérida, por instrucciones del alcalde Renan Barrera Concha, ha decidido no publicar el Reglamento para la Protección de la Fauna hasta que éste sea sometido a otra revisión y, en su caso, a una modificación. Con la convicción de que todo trabajo es perfectible y luego de escuchar atentamente la opinión y dudas externadas por ciudadanas y ciudadanos sobre este nuevo reglamento, el alcalde me ha instruido a convocar de inmediato a una sesión extraordinaria de Cabildo con la finalidad de someter a la consideración de los regidores, dejar sin efecto el acuerdo de fecha 29 de septiembre, por el que se reformó dicho reglamento. Posteriormente a esto, se turnarán las comisiones correspondientes para el análisis integral del mismo, con la participación de personas integrantes de la sociedad civil organizada y profesionales en la materia para las adecuaciones y las reformas necesarias. Es muy importante señalar que el reglamento en cuestión se trabajó desde la pasada administración, de la mano con la sociedad civil representada en el Consejo Consultivo de Protección a la Fauna y fue aprobado por unanimidad en sesión de Cabildo celebrada el pasado mes de septiembre. El compromiso es brindar un reglamento con enfoque y atención integral, tanto para el cuidado de la salud pública como para el bienestar de los animales. Es fundamental reiterar que adicionalmente, y como lo hemos hecho en los últimos años, seguiremos con las acciones, programas y políticas para avanzar y fomentar el bienestar animal, como son, entre otras, las mejoras al Centro Municipal de Control Animal y la construcción del hospital veterinario en el Centenario. También continuaremos con campañas para promover la adopción y tenencia responsable, así como las jornadas constantes de vacunación para los animales de compañía. Los meridianos pueden estar seguros que para el ayuntamiento su voz siempre será escuchada y tomada en cuenta, pues estamos convencidos que la armonía y la paz, además de la sana convivencia, dependen del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Muchísimas gracias.